En efecto, las líneas 814-2031 y 814-03-48, ambas gratuitas, a las cuales las víctimas de violencia pueden llamar para hacer la denuncia respectiva ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, con el logo Trato Digno a las Mujeres, Nada Justifica la Violencia, la policía trabaja en la prevención y erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres. Además, encaran esta campaña haciendo uso de trípticos con mensajes de prevención, entre otros materiales. Todas las unidades policiales también realizan acciones preventivas, acciones reactivas, en defensa y lucha contra la violencia intrafamiliar y doméstica. Las 24 horas del día tiene dos números de referencia, que son el 814-2031 y el 814-03-48, son los dos números que tiene esta importante unidad al servicio de la ciudadanía para atender obviamente todo lo que es la problemática en seguridad, especialmente en violencia. Recordemos que durante la gestión 2017, la FELC-B de El Alto atendió 14 casos de feminicidio. Lo que se busca ahora esta gestión es evitar aquello a través de tareas de prevención, sobre todo ahora que se aproximan las fiestas del carnaval.